Buenos días, mi nombre es Cristian Saldarriaga, represento al grupo 3, esta es la presentación de la actividad 7.1, nuestra tutora Sonia Calderón. Nuestra unidad didáctica se basa en el volumen de prismas triangulares y fue implementada en la institución educativa departamental Campo Alegre en el municipio del Rosalco, en Dinamarca. Nuestro documento final se divide en tres partes, la comparación entre la unidad didáctica diseñada y la implementada, las debilidades y fortalezas en el desarrollo de las expectativas afectivas y las debilidades y fortalezas de los aspectos que influyen en la motivación. En principio nuestra unidad didáctica sufrió bastantes cambios en relación con las fechas de implementación, en la columna central se muestran las fechas diseñadas, planeadas y en la columna de la derecha se muestran las fechas reales. Como se puede observar las fechas fueron bastante prolongadas y consideramos que eso también tuvo un efecto negativo en la implementación, pues nos tocaba hacer con una contextualización previa antes del inicio de cada tarea y la idea era que las tres primeras tareas fueran consecutivas en días de la semana. Entonces, por ejemplo, la tarea 2.1 estaba programada para el 5 de octubre, la segunda parte, y casi 15 días después de esa fecha planeada, pues tuvimos que implementarla. La tarea 3 no se pudo implementar el día correspondiente, precisamente porque ese día hubo una charla de orientación y de la misma forma con la tarea 1.2. En cuanto a los cambios realizados en las tareas, en principio no se realizó para la tarea 1.1 la parte final que se exponía en la formulación, en la que el docente mostraba unos prismas y los estudiantes con las fórmulas que obtuvieron calculaban su volumen. Esto no se pudo hacer por cuestiones de tiempo, por la necesidad de socializar, de diligenciar y socializar el diario del estudiante. Además se agregó en la formulación un recuadro que solicitaba a los estudiantes que hicieran un resumen de las fórmulas que obtuvieron con el desarrollo de la tarea. En cuanto a la tarea 1.2, tampoco se hizo la parte final en la que el docente mostraba unos prismas, perdón, unos grupos de medidas y ellos decían los estudiantes si con esos grupos de medidas se podía o no calcular el volumen del prisma. Además en la formulación se le solicitó al estudiante que describiera cuáles eran los grupos de medidas y esto no estaba previsto en el diseño de la unidad didáctica. En cuanto a la 1.3 tuvimos bastantes inconvenientes teniendo en cuenta que los estudiantes fueron obligados a asistir la semana de receso y por esta razón ellos esos cinco días estuvieron en una actitud diferente con todos los profesores no solamente en el área. Por lo tanto esta tarea en particular no se pudo culminar. La idea era que ellos transformaran unos moldes de unos prismas oblicuos en rectos mediante un corte y lo hicieron en los moldes pero cuando se les pedía que describieran el corte pues no les llamó la atención y por la actitud también que tenían pues no les interesó completar la tarea. La tarea 2.1 tuvimos bastantes también inconvenientes precisamente porque todos los estudiantes la mayoría de los estudiantes y en general los que terminaron la tarea la terminaron solo abordando el camino del ensayo y error. No hubo argumentación por parte de ellos de las medidas que utilizaron y pues consideramos que eso también viene definido por la formulación que nosotros habíamos diseñado. Nuestra unidad didáctica implementada cumple con el estándar para grado noveno que aparece generalizo procedimientos de cálculo válido para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. Sin embargo en los derechos básicos de aprendizaje no encontramos uno que estuviera relacionado. Cuando nosotros hicimos el diseño teníamos el derecho básico número 10 sin embargo pues por todos los cambios y por todas las cosas que nosotros hemos pasado durante el diseño perdimos de vista ese derecho básico que estaba planteado para pirámides, conos y esferas o para volumen mediante la composición a descomposición. En cuanto al plan de área pues aparece definido el tema de volumen de sólidos y consideramos que está acorde con el contexto de los estudiantes teniendo en cuenta que los materiales que usamos son de fácil adquisición y los contextos que usamos para las tres primeras tareas son cercanos a los estudiantes o a sus padres. Para mirar las debilidades y fortalezas en el desarrollo de las expectativas afectivas usamos el procedimiento descrito en los apuntes. Inicialmente nos centramos en el objetivo 1 aunque como teníamos solo dos expectativas miramos ambas expectativas en ambos objetivos. Entonces observamos que la tarea 1.3 tiene menor calificación en cuanto a la percepción del profesor. De ahí entonces nosotros abordamos la ponderación de los criterios de logros a esas expectativas y nos fuimos a la hoja acetos para mirar tarea por tarea cuál de los criterios tenía un nivel de activación nulo o parcial mayor del 70%. De ahí definimos que los criterios que más están afectando a esta parte son los criterios que tienen que ver con el área de la base del prisma. Entonces inicialmente la formulación de nuestras tareas está muy enfocada a la fórmula de Erón. La formulación no hace que el estudiante se vaya por diferentes caminos por ejemplo no se toma en cuenta el 1.10 que es que señale la base y la altura del prisma no se hace explícito en ninguna tarea el objetivo que haya la necesidad de argumentar los procedimientos y ninguna tarea pide al estudiante que cumpla una función específica dentro de su agrupación es decir un estudiante podía terminar su tarea con lo que hacía otro estudiante. En cuanto a las debilidades y fortalezas de los aspectos que influyen en la motivación nos centramos en la tarea de las variables de tema interesante y fue un reto motivante. Las calificaciones del objetivo 1 son de 3 y 4 así que nos centramos en la percepción del profesor para el objetivo 2 que tiene las calificaciones bajas. En cuanto a eso entonces el objetivo 2 solamente tiene una tarea pues falta instrucciones para que el estudiante argumente y describa todos los procesos que él hace el contexto matemático no ayuda en esa parte y no se tuvo en cuenta el camino de construcción de prismas triangulares. Por último nuestras referencias.